Yo quiero ser ese artista que le transmite humildad, que le transmite alegría, siempre es un mensaje de perseverancia. Digo que yo nací ready, pa' lo que sea. Soy Lunay, soy de Corozal, Puerto Rico y tengo 18 años. Yo soy un niño en mi interior y por fuera soy un niño. Yo quiero que los jóvenes se identifiquen conmigo, con mi historia, con mi música y quieran decir, yo quiero ser como él. Decidí lanzarme de lleno a esos de los 15 años en las plataformas digitales. Yo necesito tener 18 años y ya poder ser reconocido mundialmente. Necesito a los 19 comprarle una casa a mi mamá, todavía no he llegado, pero lo voy a hacer. Papi, ya tenemos todo para arrancar, pero no tenemos el nombre. Recuerdo que le metimos como 6 horas y a las 6 horas lo encontramos. Papi y Lunay, simplemente no tienen el significado. Tú siendo el fanático que es Lunay te transmite vibra, alegría, energía. Papi, Lunay es vibra, alegría, energía. Me identifico mucho con Justin Bieber porque obviamente lanzó videos en una plataforma. Me parece algo parecido a mi carrera, la de él. ¿Tú te recuerdas cuando encontrémos al chavo aquí? Recuerdo, papi, que ese día me habían puesto como 6 de un. Claro, se ve que le mete, pero no le escucho muy bien. Llevalo al estudio el lunes. Recuerdo, fue como un sábado. Eso es prácticamente lo que tenemos hasta ahora, que ha sido un año y cuatro meses. Es solamente el comienzo. Ahí te la tenemos que dar, en verdad siempre estaba ready. A medida del tiempo he ido absorbiendo lo que es el aprendizaje de este juego y de esta industria. La plena es música urbana desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no se les decía ese nombre. Lo que ustedes hacen con su música, que es narrar las historias, eso mismito hace la plena. Por eso la plena se conoce como el periódico cantado. Mi mejor consejo, desarrolla el texto, porque el ritmo siempre va a estar ahí. Siempre. La diferencia la va a marcar que es lo que tú tienes que aportar con tu palabra. Con el mensaje que le quieras dar a la juventud, a las sociedades. Creo que no hay necesidad de denigrar a una mujer, no hay necesidad de llevar un mal mensaje. Simplemente el sazón de Puerto Rico que lo llevamos en la sangre, no importa si es reggaeton, si es salsa, si es merengue. Siempre lo vamos a tener en la sangre y siempre hacer buena música para todo el público de Puerto Rico. No perdemos tiempo y dale, llegale pa' luego es tarde.